¿Ya? Un, dos, tres... Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera, que en todas sus acciones son el mar. El alma en la justicia y el derecho es tu misericordia, que en la tierra es tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están en sus piedras, en los que esperan en su misericordia, que en la tierra es tu misericordia, que en la tierra es tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están en sus piedras, que en la tierra es tu misericordia, que en la tierra es tu misericordia, que en la tierra es tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros.